hola amigos qué tal lo cual abierta estaba de dónde qué tal amigo es que yo le pregunté a mami y estaba abierto permití mejor a mí me siempre me da miedo dejar el tambo muy cerca vamos a meter aquí para para allá hola amigos está en el peroncista y peroncista siempre adiós pero no entienden estabas con un nuevo vídeo ahorita estamos avisamos a poner un tomate para hacer salsa porque vamos a hacer puza puza de frijoles no el día no cualquiera hace puza de frijoles no no en ese voy a este poner el que sí Voy a ir a lavarlo. No, ya está limpio. No, yo lo voy a lavar. Bueno, yo voy a disolver la masa. Aquí tenemos la masa, miren. Esta masa es de maíz así cocido que nosotros lo hemos cocido. No sé si me entendieron. La verdad es que me quería dar a explicar. Es decir, que no viene en bolsa. No es de harina, no es maseca. Fíjate que se nos olvidó comprar los rojos y echarles a esto. Ah, de verdad. Con los rojos quedan más ricos. Teníamos tiempo de no hacer sucos. Y se nos olvidó eso. Yo no me acordé. Y como si yo no me acuerdo, vayan a decir, jamás me van a hacer acuerdos de algo. Yo tengo que estar repitiendo. Que de pronto dijimos, vamos a hacer pupusa. Oye, no está, pero lo hemos planeado tú. Sí, pero mirá, no me mandaste la tela de la cebolla, no me mandaste la tela de no. ¿Qué te planteaste el pelo, pues, Tania? No. Listo, listo, listo este. Tiene un plancheado permanente. Es que cuando hace una temperatura depende de cómo esté. Ah. Y se le pone listo. Mentira. Un plancheado permanente. En fin, para la gente como deliriosa. En fin, yo sé que te duele porque tengo un pelo mejor que el tuyo. No, de verdad, Tania, está bien chingón tu pelo. Gracias. Te felicito a 40 mil. Sí, gracias. Y la Yensi, en cambio, la Yensi se lo... Espérate, te voy a estar listo porque se habla muy mal de este bicho. Bueno, y no estamos hablando mal, nada más estamos diciendo que los cabellos son mejores el de la Tania. Bueno, vamos a las ricas pupusas, de verdad. Así que aquí tenemos el frijol. Miren. Frijolita. Vale, les puedo contar este frijol del más duro. Ya tenía años de estar en la bolsa. De los que da el gobierno. Ajá. Duros. Alejante, no me gusta el frijol. Entonces estaba bastante duro, lo cocí por un rato, no se ablandó, quedó duro. Entonces lo licué bien, sofreí cebolla, chile, le eché un poquito de salsa de ajo y el frijol ha quedado listo. Así que esa es una recomendación que pueden hacer con el frijol que esté duro. O también el frijol negro o cualquiera que no le guste, licuélo. Quedará muy bueno, o fríalo, bien bueno queda. Pero antes lo había dejado en agua por un día. Para ver si lo andaba, perdón. Y le van a volver más cerca. Sí, lo voy a volver más cerca. Ay, pupusas, está caliente. ¿Yanny? ¿Ah? Ahí está mi mamá para que me rompiera. Aquí eso estoy enciendo y dicen ¿qué pasó? ¿qué pasó? Más cerca. Perdón, ¿eh? ¿Ah? Yo le dejaba cerrar acá. Ella me dijo a mí. No, yo le dije a mi mamá. Vamos a acabar grabando sus tiktoks. Bonita, Natán. Vamos a revolverle bastante agua. Esto sí consume agua. ¿Cómo? Seca, seca, seca. Mmm. Es pura, digo. Ahí están los tomates con chile. Para la salida. Ay, qué buena. A ver, fíjate. Y aquí está la planchita ya para charla. ¿Quién va a hacer la primera latana y que va a hacer la primera charla? ¿Pupusa? Sí. Que se quemen las uñas primero. Tú también vas a prender ahora. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Pero como tenés día te vas a quemar las uñas. Te las quemás también. No. No, no, no. No, no, no. Como nosotros somos... No, 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 no. No, no, no. Somos cocineros permanente. Ve cómo ven a la... ¡Miren el curtido, qué rico quedó ahí está! Obvio. De taparlo, hija. Dame los créditos, por favor. El curtido lo hice yo. La Tania es la especialista para hacer curtidas. ¡Mmm! ¡Qué bueno quedó! Obvio, yo lo hice. En que aquello para la ropa, obvio. A mí me quedaría bien. Obvio, yo lo hice. Ponerte de qué lado, mira amor. Muy bueno. Pues este aceite de negro, un bocalito, porque vamos a necesitar para él. ¿El qué? Aceite. Un plato. No, bueno vos. Ajá. Graba bien, juega. Queda bien bonita ahí. Sí, grabalo no muy arriba, sino que así en trabajo. Sí, pues sí. Ajá, eso. Así como graba Beto, así ve. Yo no puedo grabar, por lo que te he dicho. Que se vea así, ve. Es que así no puedo. Es que sí podés, tenés que intentar. Tania, es que no puedo vos. Si no puedes, no puedo. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué te aferrar. Yo quisiera que fuera mi hijo, fíjate. No tengo hijos, pero si es que yo también me diga todo así. Jodercito. ¿Qué le vas a hacer al pobre? Ay, no sé. Así hablan toda la gente, cuando tiene hijos, todo al pobre. Es verdad. No, pero un niño me diga, yo no puedo. Si no se quiere. No quiero volver a escucharte esas palabras. Ojo. Yo detecto que alguien me diga, no puedo. Yo también. Es que si uno no puede, no puede. Sí, joder. Todos podemos. Cuando queremos hacer cosas. Pero como yo no... El problema es que uno no quiere. Ya tiene el trapito para pasar aquí a la plancha. A veces que te busco uno de ellos. ¡Para! Un trapito para pasar aquí a la plancha. ¡Puera, Black! Ya lo moví y quedó la reglita. A ver, mi papá. Pues voy a traer más agüita porque... Esto está duro, ¿verdad? Duro. Tenemos que quitarle bien las chibolitas. Que quedan más. Quedan los trapitos para la plancha con aceite. Que... Que te preste ahí la... La roja pronta. ¿Y cómo puesta? Rosa. No, está en el... Ya me manché todavía. Ya me manché todavía. Ay, Dios, Jenny. Yancy, ¿no está? Cómo una servilleta para pasar mejor. ¿Y a dónde está? Yancy. Cómo una servilleta. ¿Pero es que no va a pegar eso? No. Espátula. No tenemos. Ah, con las cucharas. De verdad. De verdad. Ya va a ir a mi papá de otra casa. Ya va a ir a mi papá de otra casa, ¿eh? ¡Mami! ¡Amá! Mami. 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 Cualquier cosa. Que veo las horas vas a pasar, pero... Por mucho. Pero ¿cómo hacen el periódico? No molesté el pobo, ¿así no? Yo no tengo el nombre de mi papá Quiero ver, ver y nada A ver si no le llama a la Así como en el día Y en el día A la Paula Vale Querido padre Hoy por ser Estrella de tantos mandados Le tenemos listo La casa Ojalá me conteste Don George Vamos a hacer Composita de frijol y queso Unas personas Las que prefieren este Revolver una parte menor con quesillo Y otras pues tienen Aparte el frijol y aparte el quesillo A ver me gusta hacerla Me gusta hacerla de las dos formas Por esa razón Voy a agarrar este plato Voy a agarrar esta porción De quesillo Y una porción De frijol Y vamos a revolver Voy a agarrar más de quesillo Porque le eché mucho Hay un quesillo que es bueno Se llama Bueno más que todo Se utiliza en especial Porque ese es más bueno Que el corriente ¡Vivo feliz! ¡Vivo feliz! Vaya miren que me huele rico Nos vemos en el próximo video Así que no se lo pierda Cuando ya estaremos echando Las puntucitas ¡Vivo feliz!